¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida al webinar denominado Potencia tu carrera con el poder de la nube. Gracias por estar conectados a esta altura de la noche donde en la presentación de hoy vamos a estar desarrollando lo que ustedes van a poder conocer como características y diferencias de los principales proveedores cloud para soluciones de data engineering. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de contar con el profesor Rolando Clavijo para que lleve adelante este webinar. Así que gracias. Repetimos una vez más a las personas que ya se han podido conectar a través de la a través de la plataforma de Zoom para que puedan conocer un poco más de este webinar denominado Potencia tu carrera con el poder de con el poder de la nube. Vamos a hablarles brevemente nosotros de DMC Perú. Nosotros somos una empresa que tiene más de catorce años de experiencia en el en el rubro. Tenemos la posibilidad de este tiempo acumulado haber capacitado a más de quince mil profesionales y también hemos asesorado a más de trescientas empresas hasta hasta el momento. Nuestro equipo se compone con más de cien expertos en analítica y además contamos en nuestra variedad en nuestra cartilla con más de cincuenta capacitaciones especializadas. Queremos decirles que somos de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país y esto es importante para reconocer las credenciales de DMC eh DMC Perú. ¿Cuáles son las características que los los nuevos estudiantes y quienes quieran todavía seguir eh participando y conociendo más de DMC van a van a conocer de poder integrarse con nosotros primero que las clases van a ser cien por ciento en vivo si eso es muy importante que nuestras clases van a ser cien por ciento en vivo que van a contar con asesoría académica para que resuelvan sus dudas en caso necesiten la presencia de un asistente académico en línea. También van a tener la plataforma e-learning que les permitirá acceder en cualquier momento materiales complementarios como lecturas, videos, tutoriales, clases grabadas, y elementos por el estilo. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo donde lo importante es que ustedes desarrollen casos con datos reales incluso les proponemos que sean casos del propio sector en el que ya se están desarrollando. Pueden obtener una certificación en el desarrollo de nuestros cursos de una nota mínima de catorce sobre veinte y es importante tener una asistencia también mínima del ochenta por ciento. Finalmente decirles que contamos con asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo necesiten. Pues así entonces vamos a dar inicio al webinar Fundamentos de Data Engineer, características y diferencias de los principales proveedores cloud para soluciones de data engineering donde en esta presentación contamos con la participación del profesor Rolando Clavijo a quien le damos la bienvenida. Profesor buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches con todos gracias, gracias por estar aquí. Vamos, voy a compartir mi pantalla yo para para tener mejor gobierno en la presentación. y como comentaban en la introducción lo que vamos a buscar ver hoy día es un poco profundizar dentro de la función de un data engineer y ver cómo y ver qué alternativas tecnológicas tenemos en el mercado. Principalmente en la nube ya tenemos algunos años que la nube ya está bastante desplegada para soluciones de ingeniería de datos. Entonces vamos a navegar un poco alrededor de alrededor de este tipo de soluciones. ¿Cuál es un poco la agenda? Vamos a hablar sobre qué es lo que hace el ingeniero de datos, arquitecturas de referencia para la ingeniería de datos y sobre eso componentes de ingeniería de datos en distintas plataformas cloud. Finalmente vamos a complementar con algunas técnicas adicionales de ingeniería que se pueden utilizar. Entonces, va a haber un momento para preguntas al final de la al final de la exposición, así que pueden ir agregándola en el chat y al final revisamos todas. Entonces, hablamos de ingeniería de datos. ¿Qué nos referimos al hablar de ingeniería de datos? Ingeniería de datos, por un lado, es la evolución de un término que ya hemos tenido en el tiempo. Hemos hablado de el ingeniero de ETL, se hablaba antes, extracción, transformación y carga. Después hemos tenido el profesional de integración de datos y ahora le llamamos ingeniero de datos. Entonces, básicamente, esos son los nombres que ha tenido el rol en el tiempo, pero que básicamente se encarga de un escenario que nos ocurre mucho en todas las organizaciones. Tenemos fuentes y ahora último con la transformación digital y con la y con y con distintos tipos de tecnologías que han ocurrido en los últimos años, tenemos fuentes de todo tipo. Tenemos empresas que tienen información que viene de su RP, de su CRM, las empresas industriales, de logística, de las ECMs, WMS, que son software para gestión de almacenes, exportamos información de marketing digital, existe información de sensores, hay industrias que trabajan mucho, la industria tecnifical, la industria 4.0, por ejemplo, maneja mucho tema de sensores, la agrícola, la agricultura tecnificada también, tenemos sensores que miden humedad, miden nivel de abono, entonces hay sensores generando información y tenemos información que viene en distintos formatos, no solamente los formatos clásicos que podamos conocer, generando información en Excel o archivos planos, vienen en otros formatos, vienen en JSON, que podemos entender es un formato no estructurado, queremos leer imágenes ahora, entonces hay mucha información. Y esa información tenemos que hacerla llegar de alguna u otra manera a nuestros usuarios finales. Siempre habrá alguien en la empresa que necesita consumir esa información, ya sea porque ven temas de finanzas, comerciales, de operaciones, ya sea porque quieren ver reportes, no más, ya sea porque quieren hacer analíticas sobre ellas, ya sea porque quieren compartirla a otras aplicaciones, ya sea porque quieren compartirla a otros proveedores. Entonces, por algún motivo tenemos información que recibimos y debemos poder hacerla llegar a sus destinos. En el camino van a pasar varias cosas. En el camino probablemente estas fuentes, voy a poner un puntero de láser por acá. En el camino, estas fuentes seguro no las vamos a utilizar tal cual estén, sino habrá que hacerles alguna transformación, algún cambio. De repente, y pasa mucho, el código de cliente en el ERP es distinto al código de cliente en el CRM y es distinto al código de cliente en el sistema de inventarios, con las guías. Entonces, habrá que hacer algo en el camino para que toda esta información converse, conversen con todas las otras fuentes. Esta información que viene en JSON, que viene en un formato muy raro propio del JSON, habrá que convertirla en alguna forma, en alguna forma más, más ordenada, más estructurada, para que pueda conversar con las otras fuentes. Todos esos procesos que implican llevar desde las fuentes hasta el uso final, es lo que vamos a llamarle ingeniería de datos. Todo lo que ocurre en el camino, todo este espacio en blanco que tenemos en la lámina, todo lo que está ahí en la mitad, es lo que va a terminar haciendo la ingeniería de datos. Y que si nos vemos a cómo el mercado ha querido plantearnos esto, vamos a ver que para poder llevar fuentes hasta un consumo final, vamos a ver que hay que pasar por varias cosas, ¿no? Hay que buscar dónde almacenarla. Esto, en los últimos años, hemos hablado, hemos empezado a hablar de Data Lakes, hemos empezado a hablar de Big Data, hemos hablado desde hace años de Data Warehouse, en fin, hay distintas maneras de almacenar toda esta información que queremos consultar. Entonces, el ingeniero de datos en primera instancia debe poder traer todas estas fuentes, que aparte de tener distintos formatos, puede venir bacheramente, como le llamamos en largote, o sea, por lotes, calendarizada cada día, o puede venir en tiempo real. Entonces, hay mucho trabajo de ingeniería de datos en traer la información de donde venga. Hay trabajo de ingeniería de datos en darle forma a la información para guardarla. Y hay trabajo de ingeniería de datos en darle una forma para la cual pueda ser consumida en las distintas maneras de consumir que hablábamos hace un rato. Y hay trabajo en ingeniería de datos en una capa superior que vemos acá, que le vamos a llamar de gobierno de datos, porque esta información puede tener problemas, o puede, o debemos poder tenerla asegurada, debemos poder tener entendido quién es el dueño de cada información. O, si vienen, un clásico, DNIs mal, porque no vienen con ceros, ceros delante, sino que vienen como número, entonces debe haber un proyecto de calidad de datos gobernado que nos permita manejarlo. Entonces, el framework de trabajo de un ingeniero de datos está a lo largo de estas arquitecturas de datos, en las cuales ahora se están desplegando en las organizaciones. ¿Y qué debe saber el ingeniero de datos? Pues, poder consumir información de distintas fuentes, de distintas maneras, de distintas latencias, de distintas formas, poder dominar las tecnologías de almacenamiento. Si yo quiero almacenar un Data Lake, ¿cómo debo poder hacerlo? Si voy a utilizar un framework de Big Data, ¿qué consideraciones debo tener? Si voy a después llevarlo a un Data Warehouse, ¿qué ocurre? Y si voy a después llevarla a otra base de datos, ¿qué debe pasar? ¿Qué herramientas debo poder utilizar para poder manejar todo para poder manejar todo este flujo? De repente hay un proceso de calidad de datos que nos obliga a tener cierta control en la carga. Ok, poder integrarnos con ese proceso de calidad de datos. Pero en principio debemos saber que vamos a mover la Data desde su fuente a un repositorio, a uno o más repositorios, y finalmente es hacerla consumir. Entonces, en ese frente se mueve el ingeniero de datos. Haciendo que vamos a bajar un poquito, de esta lámina vamos a bajar un poquito, a qué esperamos del ingeniero de datos. Como nos podemos imaginar, hablamos hace un rato, que la información que venga de las fuentes seguro no viene limpia. pasa en todas las industrias. No es que esté mal, sino que ocurre. No es que esté totalmente bien, pero ocurre. Tenemos que lidiar con eso, tenemos que lidiar con la calidad de datos, tenemos que lidiar con aplicaciones que tienen distintos códigos de clientes, tenemos que lidiar con DNIs incompletos, tenemos que lidiar con emails que vienen sin arroba, tenemos que lidiar con direcciones que no están normalizadas, es decir, no están separadas por avenida, número, urbanización, etcétera. Tipo de vía, vía, número, etcétera. Tenemos que trabajar también la información, porque de repente nos viene información muy detallada a nivel de cliente, y lo que nos exige nuestro caso de negocio, nuestro caso de uso de datos, es resumen diario. O tenemos información que viene en distintas monedas. Tenemos información que viene en distintas monedas, por ejemplo, somos una industria, somos un negocio multimoneda, así que trabajamos en soles, en dólares y en otras monedas, pero nuestros reportes finales, nuestra información a publicar, tiene que estar solarizada. Entonces hay un proceso en el camino, tenemos que hacer transformaciones, tenemos que transformar la data, cargarla, limpiarla, hacer cálculos, cruzarla con otras bases, y finalmente generar resumen. Hay mucho proceso de transformación en la ingeniería de datos que debemos entender. Y nos empezamos a preguntar dónde ejecutamos esto. Por eso, si se dan cuenta, una porción de las transformaciones está acá, en un data warehouse, que es una base de datos. Porque qué ha ocurrido en el tiempo, en estos últimos años, que mucho se está haciendo en los data lakes. Y los data lakes, al final del día, son capas de archivos. Entonces, acá en el data lake, almacenamos archivos de distintas formas, de todas las fuentes, y con una capa de procesamiento, que le vamos a llamar framework Big Data por ahora, entonces modificamos los archivos en el data lake. Ok, nuestro proceso de carga, deposita archivos en el data lake, y luego con otros procesos de limpieza, cálculo, cruce, resumen, que corran en el framework de Big Data, se van transformando. Pero también puede ocurrir, dependiendo de las herramientas que tengamos, que todas estas transformaciones no corran afuera, sino corran sobre una base de datos que ya existe. Entonces, son escenarios tecnológicos que el ingeniero de datos se termina enfrentando. Porque tiene varios procesos que manejar. Estos son los clásicos store procedures en SQL Server, que venimos manejando desde hace años, ¿no? Entonces, lo que tenemos son distintos procesos de transformación de la data, que pueden estar ejecutando en una capa que llamaremos framework de Big Data, que pueden estar ejecutando en una misma base de datos, que pueden estar modificando archivos en nuestra capa de data lake. Todo eso corre dentro del dominio del ingeniero de datos. Pero también vamos a hablar de orquestar. porque todos estos procesos que tenemos acá los hacemos de manera independiente. Alguien hace un proceso de carga, alguien hace un proceso de limpieza, los hacemos distintos queries, cada uno por su lado. Pero al final viene la pregunta, ¿qué corre primero? ¿Qué puede correr en paralelo? ¿Quién depende de quién? Entonces, eso nos lleva a una segunda etapa que es orquestar. Todo lo que se ha desarrollado como proceso de transformación en el paso anterior, ahora tenemos que orquestarlo. Darle un orden, darle un sentido. ¿Quién corre primero? ¿Quién corre después? De repente tenemos limitantes tecnológicas. De repente este framework de Big Data, por muy nombre Big Data que tenga, de repente es muy chiquito. O tenemos reacciones presupuestales y tenemos un framework de Big Data pequeño. Entonces no podemos correr todo en simultáneo y debemos empezar a correr todo en secuencial, uno detrás de otro. O de repente hay información que llega a una hora y otra que llega a otra hora. Entonces los procesos tienen que empezar uno después de otro. Entonces todo eso le vamos a llamar orquestar. Todos nuestros procesos de integración, de todo proceso de ingeniería, deberían poder tener una secuencia coherente de orquestación. Y una vez que hemos transformado y orquestado, nos empezamos a preguntar ¿dónde lo voy a guardar? ¿Dónde lo voy a almacenar? Aquí hemos hablado hace un rato del Data Lake, que hemos dicho que es una capa de archivos, que literalmente es eso, es una capa, es un sistema de archivos distribuido. En la cual hay distintos tipos de formatos. ¿Por qué? Y esto es este un... Esto es un problema que tuvo la industria en los primeros años del Big Data. que los formatos de archivo en los cuales se guardaban, parquet, abro, orc, eran formatos inmutables. ¿Qué llamamos inmutables? Que el archivo se crea y no puede cambiar. Entonces tú al día siguiente venías y querías crear otro archivo, más este en la... con la nueva información, con el nuevo día, con el nuevo día, tenías que recrear el archivo. O definir una llave. Había que hacer... Había ciertos retos tecnológicos para poder manejar los cambios en los archivos finales. ¿Por qué los archivos no cambiaban? No podían cambiar. Teníamos que... Teníamos que enfrentar eso. Eso en los últimos años ha cambiado. Han salido una nueva generación de archivos. Aquí vamos a hablar de Iceberg, Delta, Hubi, que son archivos que ya pueden cambiar. Tienen una estructura interna en la cual uno puede hacer operaciones de modificación, de borrado. Antes no podían ni siquiera borrar la información. Y por eso es que ahora el término Data Lake ya no... Ya empezamos a escuchar aparte de Data Lake, Data Lake House. Una especie de evolución del término Data Lake. Pero que básicamente es un Data Lake que corre con estos archivos en los cuales se pueden modificar. Entonces, cuando trabajamos en archivos, seguro vamos a encontrarnos que nuestro Data Lake, nuestra capa, nuestro sistema de archivos, donde vamos a guardarla, la Data, tiene capas. ¿No? Le llaman, en algunos lados le llaman bronce, plata, oro, en otros lados le llaman raw por crudo, ¿no? Y otros nombres, pero básicamente es, hay que ordenar la Data de cómo estamos trayéndola. Hay que grabarle en una zona donde esté cruda, tal cual vino, hay que grabarle en otra zona donde ya hayamos limpiado, filtrado, cuadrado los códigos, dejarla limpia, lista para usar, y hay otra zona en la cual ya la agregamos, la resumimos, la ordenamos, la dejamos lista para presentación. Esas cosas son las que nos encontramos cuando almacenamos. Hay una estructura, hay una arquitectura de cómo se trabajan los archivos y nuestros procesos de integración, nuestro proceso de ingeniería, las transformaciones y las orquestaciones tienen que poder mover la Data alrededor de estas capas, que son carpetas al final del día. Y si vamos a grabar la Data en un entorno tipo Data Warehouse, o que es una base de datos potente, especializada en consultas analíticas, probablemente nos encontremos que necesitamos guardarla con un modelo de datos. Un modelo estrella, un modelo copo de nieve, modelos de datos que están preparados para que su consulta o su reporting sea sencillo. Entonces, hay que saber con qué arquitectura de datos nos estamos enfrentando de almacenamiento de datos y con qué archivos estamos trabajando, son cosas que tiene que entender el ingeniero de datos al momento de almacenar. Entonces, habiendo revisado estas funciones de transformación, orquestación y almacenamiento, regresamos a nuestra arquitectura tradicional. Todo esto que hemos visto está ocurriendo acá adentro. Vienen fuentes y las hacemos ejecutar por acá y finalmente las consumimos. Vamos a ver qué herramientas tecnológicas nos ofrece el mercado para trabajar esto. Por ejemplo, mucho de toda la tecnología Big Data ha nacido en el software libre. El proyecto Apache es como que la bandera de soluciones del software libre. Y es ahí donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Hadoop, que es un sistema de archivos distribuidos para procesar información. Con Spark, que es un motor de procesamiento para estos mismos archivos. Con Jupyter, que son notebooks. Y notebooks son principalmente entornos de donde uno puede disparar código que utilice el Spark para manejar estos archivos. Finalmente, Jupyter es un cliente, un cliente que usa un procesamiento fuerte de una capa de procesamiento como el Apache Spark. Estas son las alternativas que tenemos para almacenamiento en el mercado, pero también tenemos a nivel software libre alternativas de ingeniería. ¿Cómo traemos la data? Tenemos Nifi de Apache también que hace ambas cosas que veíamos, que puedes hacer procesos de transformación y puedes hacer procesos de orquestación. Pentajo también hace lo mismo, software libre. Kafka es una solución especial para suscripciones de datos, información que va llegando en tiempo real. Entonces, uno complementa estas cosas y va a poder llevar la información a sus capas de almacenamiento. Tenemos Warehouse o bases de datos analíticas como Apache Clean o otras bases de datos para almacenar estos otro tipo de datos. ¿Te acuerdas que hablábamos de los datos no estructurados, JSON, sensores y demás? Esto probablemente sean parte de alguna de estos tipos de bases de datos. MongoDB, Neo4J, CassandraDB. Son bases de datos NoSQL que le llaman. No son bases de datos para información no estructurada, sino para información no estructurada. Y después tenemos en la capa de gobierno, Apache tiene una solución que se llama Atlas en la cual uno puede agregar las cosas que veíamos de gobierno. Linaje, catálogo, calidad, etc. ¿Por qué empiezo hablando de software libre? porque muchas de las cosas que vamos a ver en las nubes han sido desarrolladas sobre software libre. Si, por ejemplo, nos vamos a la Azure, vamos a ver que sobre la misma capa, sobre los mismos componentes, tenemos un componente que es muy famoso ahora, que es el Databricks. Databricks es una de las principales plataformas para hacer ahora ingeniería de datos y analítica. y es Spark de fondo, trabaja con Spark. Es un motor de procesamiento de datos basado en un Spark optimizado que ha desarrollado el equipo de Databricks. Pero sigue siendo un motor de Spark que utiliza notebooks para poder trabajar la información. que está almacenada típicamente en un Data Lake Storage que se llama Azure, pero que es una capa de archivos distribuida también. Y para traer la información tiene su principal solución que se llama Azure Data Factory que puede orquestar y transformar. Una ventaja importante de Azure Data Factory es que ahorita es totalmente visual, así que uno puede desarrollar vía drag and drop procesos de descarga robustos sin tener que codificar mucho. Igual que codificar en todas estas cosas, pero en Azure Data Factory se codifica bastante menos que en otras plataformas. Y este es el Event Hubs de Azure que es una instancia de Kafka para poder traer información en tiempo real. Synapse Analytics es su base de datos analítica, su base de datos tipo Data Warehouse para poder almacenar la información. De igual manera tiene otras bases de datos complementarias alrededor del ecosistema para poder almacenar distintos tipos de datos. Tiene SQL Server, uno puede explorar una base de MySQL, en Postgre, en Mongo, etcétera, también en Azure. Si nos vamos a Google, vamos a encontrar que sobre los mismos componentes tenemos una zona donde almacenar, que le vamos a llamar Cloud Storage, que es un sistema de archivos distribuido igual, una capa de procesamiento, que es un motor también de Spark y de Hadoop, que le llaman Dataproc, pero es el mismo Spark y Hadoop, solamente que es una versión almacenada y gestionada por Google. Y para hacer ingeniería tenemos, tiene varias herramientas, dos de las principales son Dataflow y Composer, Dataflow principalmente para hacer la parte de transformación y Composer para hacer principalmente la parte de orquestación. Ahora, este es Google, sin embargo, Dataflow y Composer son por debajo Apache Beam, que es una solución libre, solamente que Google ha hecho una distancia que ellos gestionan y Composer es Apache Airflow, que son soluciones de software libre que Google las lleva a un servidor que ellos gestionan y bueno, te cobran por el uso del servidor. Pero son Dataflow para transformación, Composer para orquestación. Muy potentes ambas con la salvedad que Dataflow de Google se codifica bastante en Java o en Python. y en Composer se desarrollan las mallas de orquestación. Esos dibujitos que veíamos de flechas se hacen en Python. Se codifica bastante en estas herramientas pero son súper potentes. Finalmente para el almacenamiento Google tiene BigQuery que es una solución muy utilizada de motor de base de datos ya para consultas analíticas. Y también tiene la posibilidad de desplegar soluciones de otro tipo de base de datos. Cloud SQL que es para desplegar bases de datos en SQL Server en Postgre en MySQL y Bigtable que es una base de datos NoSQL para otro tipo de cosas que finalmente el proceso de ingeniería lleva para. La otra nube importante es Amazon donde vemos una vez más sobre los mismos componentes tenemos la versión de Amazon. Amazon S3 una capa de archivos distribuida gestionada por Amazon. Amazon Atena Amazon MR son motores de procesamiento para estos archivos Amazon Glue es la herramienta de Amazon para desarrollar transformaciones y orquestaciones y Amazon Kinesis es su motor de Kafka que es una versión de Kafka hecha por Amazon para poder traer información en tiempo real. En Google también tiene igual este es el PupSup PupSup se llama que es Halifor en tiempo real para llevarla a los entornos de almacenamiento. Su Data Warehouse su base de datos potente para analítica se llama Redshift y tiene otras soluciones para generar bases de datos más pequeñas como RDS para generar Aurora que es una base de datos MySQL Dynamo que es una base de datos NoSQL pero como vemos las tres nubes básicamente ofrecen los mismos componentes almacenamiento procesamiento almacenamiento analítico bases de datos en el ecosistema procesos de ingeniería para transformar y para orquestar procesos para poder para poder consumir información en tiempo real Del lado de la derecha tenemos todo lo que es consumo y cada una tiene también su propia solución por ejemplo Power BI que es una de las soluciones más utilizadas en todo el mercado que es de Microsoft y es para consumir información y es para poder visualizar información hacer recordería Dashboards Scorecards Looker es la solución de Google era Data Studio compró Looker en el tiempo puede trabajar sobre esa plataforma Amazon se llama QuickSight y después se llama resoluciones de Machine Learning ¿no? Azure Machine Learning y a y a Plátform o Vertex ahora último de Google y Amazon SageMaker ahora bien yo he mostrado acá como que el stack completo por marca ¿no? pero hay un estudio que es de Forrester me parece que dice que en las organizaciones en promedio bueno fuerte fuerte sesgo norteamericano el estudio seguro pero dice que el promedio de nubes en una organización es de de ocho y pico las empresas están conectadas a no solo una nube sino en promedio ocho esto viene esto viene porque claro si tú trabajas si tu correo lo trabajas en Google tu correo corporativo está en Google ahí tienes una nube si tú usas tu CRM de Salesforce estás en otra nube entonces cada componente cada pieza de software que utiliza una empresa puede estar en una nube y a eso le sumas estas capas entonces puede ocurrir que alguien almacene todo finalmente en Google pero el proceso de visualización esté en Power BI porque todas estas herramientas conversan todas contra todas y uno puede consultar Power BI una base de datos que esté en BigQuery o puede leer un proceso de integración en el cual el storage está en S3 entonces debemos poder como ingeniero de datos poder enfrentarnos a distintas alternativas que tenemos de de despliegue de componentes porque no siempre nos vamos a encontrar con todas las soluciones de una sola de un solo fabricante entonces poder saber cuál es el equivalente en otro fabricante cómo funciona cada uno cómo funciona cada uno de ellos y importante cuál cuesta menos estos temas de la nube tienen dos grandes dos grandes frentes el de seguridad y el de costos supuestamente nos vamos a la nube porque en la nube es más barato crecer pero eso no probablemente dependiendo de los componentes probablemente no sea cierto y también todas estas flechitas negras que salen de la nube se llama tráfico y las nubes te cobran por el tráfico no te cobran nada por meter datos a la nube pero te cobran por sacarla de ella entonces si yo tengo una solución de ingeniería muy multinube probablemente tengamos tráfico moviéndose entre nubes que quizás cueste son consideraciones que hay que tener cuando desplegamos este tipo de 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 procesos de ingeniería de datos para finalizar esta parte de exposición hay técnicas de de ingeniería de datos distintas a a esto de transformar orquestar almacenar las mencionamos las mencionamos rápido el change data capture el change data capture es el es un proceso de si traducimos si traducimos literalmente es captura de cambio de datos es una solución que separa delante de tus aplicaciones y cada cambio lo detecta y lo guarda hay un cambio uno actualiza un registro registra el cambio y lo guarda se usa bastante porque se usa bastante en escenarios en los cuales mover todo el día o mover todo el día completo o toda la hora completa es demasiado entonces mejor un sistema que vaya grabando todos los cambios uno a uno y al final del día yo voy a esta capa en la cual ya se guardaron todas las variantes ya no me voy de frente al transaccional pudiendo bajármelo de repente muy pesado acá entonces existen soluciones como change data capture cs cada cambio lo graban en otra base de datos y después cuando viene ya el proceso de ingenierías la ley de acá ya no se va a las fuentes eso ayuda bastante para para reducir riesgo operativo para reducir procesamiento en fuente etc y la otra técnica es la técnica de virtualización de datos ahora debemos conocer la virtualización de servidores la virtualización de máquinas ya que son crear una máquina que no existe físicamente si no existe en un entorno virtual lo mismo pasa con los datos las soluciones de virtualización de datos lo que hacen es todas mis fuentes las lleva a una capa en la cual todo está en memoria acá el cs lo que hacía cada cambio me lo traía no acá en memoria se trae todas las fuentes y el proceso de ingeniería finalmente leerá esta capa o el proceso de usuario incluso podría leer esta capa y este y transformar los datos desde aquí ya no desde la fuente son dos técnicas adicionales avanzadas de ingeniería de datos con los cuales podemos trabajar podemos encontrarnos en nuestro desarrollo profesional esto bueno hay otras herramientas Snowflake es una base de datos en la nube muy potente Matillion es una herramienta de ingeniería que orquesta y transforma trabaja específicamente con Google con Amazon y con Snowflake Cloudera es una de las primeras marcas que hacían clusters de Big Data ahora hacen Spark ahora hacen Lake también es una alternativa Tableau es una herramienta de visualización que como podríamos puede estar acá y leyendo cualquier base de datos cualquier Lake entonces hay acá estamos hablando de contextos multimarca en la nube DataRobot es una asociación analítica propietaria que tiene despliegue en distintas nubes una de las cosas que solemos preguntarnos es hay ok por ejemplo yo voy a usar Snowflake como base de datos no voy a usar ninguna de las de Amazon Google o Amazon Google o Microsoft pero si yo voy a usar Snowflake ¿dónde lo voy a guardar? es en la nube ah Snowflake tiene te puede preguntar dónde almacenarlo ¿en qué nube quieres que esté? porque una de las cosas que hablamos es que el tráfico puede costarnos hay que hacer soluciones de ingeniería que minimicen el tráfico entonces tanto Snowflake como DataRobot por ejemplo permiten instalarse en Amazon en Google en Azure le pagas a ellos le pagas a DataRobot le pagas a Snowflake pero está está almacenado está desplegado dentro de una de estas nubes entonces ya no tienes tráfico entre ellas son cosas que tenemos que ver cuando hacemos soluciones de ingeniería de datos ¿no? esta es ya la versión pública este es lo que nos recomienda Amazon este es lo que nos recomienda Azure ya no con mis diagramas sino con los diagramas de ellos pero si se dan cuenta es lo mismo ¿no? hay fuentes hay almacenamiento en el S3 hay procesamiento en Redshift en Glue en distintas herramientas en Azure hay DataFactory hay EventHubs hay almacenamiento en DataLake hay almacenamiento en DeltaLake que era un formato archivo que decíamos y hay procesamiento ya sea para ver reportes o para ver Machine Learning o procesamiento fuerte en Synapse entonces lo que nos vamos a encontrar es como decíamos muchas versiones de lo mismo en distintos en distintos fabricantes de nube y que muchos de ellos de hecho vienen de un desarrollo que existía antes en software libre llegados hasta aquí quisiera ver esto es un poco lo que quería compartir estamos ya con el con la hora si tuviéramos si tienen preguntas o dudas es el momento sobre esos componentes que hemos revisado así de manera exploratoria inicial ahí ya podemos profundizar en alguno de los de los programas que nos van a contar próximamente y la acá Víctor Laredo nos pregunta ¿especializarte en una marca, por ejemplo Google Cloud te asegura conocer el resto de marcas por un comportamiento similar a sus componentes o son totalmente distintos? como comentábamos son muy similares son muy similares todos pero cada fabricante tiene su propio sabor por ejemplo lo que decía Dataflow y Composer de Google en Dataflow se codifica mucho y tienes que y tienes que pensar mucho en clases en programar en Java y Composer es una Maya en Airflow entonces esto en Datafactory esto en Azure que está por acá no es así en Datafactory y Azure todo está integrado en una sola solución visual ¿no? entonces entonces pero si tú entiendes el concepto el concepto de orquestación transformación y de almacenamiento entonces ahí sí puedes moverte libremente entre todos Álvaro Orellana nos pregunta si podíamos hablar un poco más de Synapse ok dentro de una arquitectura en Microsoft en Microsoft Azure tenemos distintas distintas capas donde Synapse Analytics es el repositorio analítico de Microsoft ¿no? es una es una versión de SQL Server repotenciada para poder hacer consultas analíticas como Data Warehouse ¿no? y adicionalmente tiene algunos componentes para poder hacer reprocesamiento por ejemplo en Spark y y procesos de ingeniería pero su fuerte es ser una base de datos analítica ¿no? un repositorio donde uno puede tener bastante información a nivel de detalle y puede correr y puede correr consultas y puede correr consultas pesadas del tipo del tipo analítica o correr funciones de correr funciones por ejemplo over partition by hacer este hacer sumas y cálculos de distintos cortes etcétera es el synapse ahora el synapse puede leer también directamente data que está almacenando el data lake storage ¿no? puedes correr algunos procesos Spark directamente te da una ventanita también para que corras algunas notebooks de 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 Spark pero en esencia es una base de datos una base de datos analítica un data warehouse como sería como sería por ejemplo un un red un redshift o un google BigQuery ¿cuál sería el más económico? en mi empresa tenemos las tres nubes ya ahorita regresamos a esta de acá y Víctor dice y bajo experiencia y quitando el sesgo norteamericano ¿existe una preferencia a las empresas a nivel nacional internacional respecto a alguna marca? mi pregunta orientada si usted recomendaría adquirir certificaciones de una marca en particular a ver si hablamos de las tres de las tres marcas bueno las tres son son marcas de clase mundial son reconocidas a nivel internacional ¿no? entonces en ese sentido cualquiera te va a dar esas esas capacidades ¿no? sin embargo que he visto yo estos años por ejemplo en el mercado que hubo un uso un entusiasmo por Google inicial porque bueno pues Google era como que la gran marca de datos hubo un entusiasmo inicial por Google y por Amazon Amazon es el pionero en temas en la nube y este y Google tiene pues esta aura mística de que ellos son los grandes capos en el tema de datos empezaron a encontrarse que las implementaciones no eran tan sencillas y en ese momento entró 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 Azure con una con una con una solución que era que era muy corporativa ¿no? entonces empezaron a haber más implementaciones en Azure era fácil implementar Azure si uno venía de entornos muy corporativos empezó a usar mucho mucho Google para entorno más de exploración y para allá los procesos estables empezó a utilizarse Azure después en los últimos en los últimos años ha empezado a reestabilizarse un poco Google empezó a poner más a poner soluciones más más robustas alrededor y está como que así pareja emparejándose el mercado AWS ha empezado a entrar con mucha fuerza nuevamente AWS ha empezado por ejemplo a financiar migraciones la misma marca viene y tú le presentas un proyecto tú como cliente le presentas tu proyecto de migración y tiene ahí unos planes de financiamiento especiales en los cuales ellos te pagan la migración entonces estas son las batallas que se hagan en el mundo en el mundo corporativo si yo tuviera que recomendar por certificación específicamente yo diría yo diría que la plataforma que tiene su complejidad te deja un poquito sensibilizado de manera que las otras resulten un poco más sencillas opinión personal la más corporativa si me sigue pareciendo Azure pero trabajar en AWS entender la complejidad de AWS te permite dejar más sencillo trabajar en las otras eso es algo de lo que he visto en el mercado en el último tiempo ¿cuál sería más económico? en mi empresa tenemos las tres nubes va a depender un poco del caso del caso de uso que estés trabajando por ejemplo Synapse que es una buena herramienta una buena plataforma para más datos analítica tiene un corte de arranque muy caro el Synapse más chiquito te va a costar 5.000 soles mensuales más o menos 5.000 dólares mensuales ¿no? entonces de repente es otro momento para llegar ahí de repente antes de empezar a almacenar en Synapse si es chiquita la data en un SQL más pequeño o en un SQL storage y a partir de ahí consumes en Amazon por ejemplo Redshift puede ser caro pero tiene versiones en las cuales usan bases de datos serverless que es un concepto de arquitectura en el cual no te reservan una base de datos completa sino le pagas por consumo entonces si tu consumo es corto te puede convenir ese modo de pago y solo pagas específicamente por el momento en el que procesas hay algunas empresas que consumen todo el día entonces a ellas de repente les conviene reservar una distancia entonces depende bastante del caso de uso bueno yo con todos me desempeño actualmente como ingeniero en sistemas y me gustaría especializarme en Data Engineer e Inteligencia Artificial en base a esto me surgen las preguntas ¿cómo se puede demostrar experiencia práctica en ingeniería de datos a través de los proyectos en un portafolio? ¿cuál le importa la certificación en Data Engineer al buscar las certificaciones en Data Engineer al buscar empleo en el campo? bueno ¿cómo se puede demostrar experiencia práctica es a través de un a través de un portafolio es más que nada evidenciando que uno tiene que uno tiene yo le llamo heridas de desarrollo ¿no? porque claro uno empieza a desarrollar en una plataforma todo corre como decíamos antes los programadores antes corre en mi máquina pero justo cuando lo iba por señal no corrió nada es porque pasaron cosas en los ambientes que que terminan retando el desarrollo entonces cuando uno empieza cuando uno tiene experiencia en desarrollos de ingeniería de datos te vas a encontrar con que por ejemplo tal plataforma maneja mal los caracteres en español tal plataforma tal plataforma es es muy lenta para este tipo de datos entonces al poder acumular esas heridas de desarrollo que le llamo yo y poder contarlas y cómo se resolvieron eso demuestra que tiene cierta sensibilidad al proceso de ingeniería de datos definitivamente las certificaciones ayudan muchas empresas te piden una certificación las empresas de consultoría en particular las piden casi como como requisito porque los clientes lo piden dicen ah tú trabajas en los clientes finales un banco una telco contrata una empresa de consultoría y le dice ah ya tú sabes Amazon ok cuánta gente certificada tienes es una pregunta directa entonces sí es importante tener estas certificaciones cursos como los que les van a presentar ahora en DMC son muy buenos porque lo que hacen es agnóstico a la marca hacerte entender todo el procedimiento y los casos de uso que van a ver en un PA de por ejemplo acá en DMC van a ser usando en simultáneo Google AWS Azure vas a poder ver varios casos tanto de tecnología como de negocio y después profundizas en alguna marca certificas en esa marca sí recomiendo fuerte entender los componentes el proceso a lo largo de todo el pipeline de ingeniería de datos y eso se da fuertemente en esos programas de DMC tiene muchas complicaciones gestionar el proyecto de cambiarse de un proveedor de nube a otro nivel de arquitectura de datos cambiarse de proveedor de nube que es algo que a veces ni siquiera está en nuestro control a veces uno trabaja en una empresa muy corporativa con CES en Latinoamérica o en Estados Unidos y de un día para el otro el corporativo dice si éramos Amazon ahora vamos a pasarnos todos a Azure y punto porque a Amazon le salió muy caro a nivel global y han decidido pasarse a Azure por ejemplo o viceversa eso muchas veces no está en el control de nosotros los equipos técnicos y repentinamente tenemos que enfrentarnos a un proyecto de migración de AWS Azure para eso existen por un lado una seleccionar componentes ayuda mucho a seleccionar componentes que puedan ser transversales a otras plataformas por ejemplo si yo voy a desarrollar en Databricks tratar de usar componentes que sean movibles entre plataformas Databricks al final hemos quedado es una notebook es una notebook que procesa Spark en archivos en archivos Delta Lake entonces como reducimos la entropía de la migración asegurando que los componentes pueden moverse entre ellos si Nav Analytics es al final una base a tu SQL Server entonces si vamos a movernos a Redshift por ejemplo hay que asegurar que todo lo que se ha desarrollado en Synapse sea este por ejemplo si tienes estos procedimientos acá sean en ANSI SQL lo más ANSI posible cuando tengas otra base no tengas tanto esfuerzo de recodificación eso se consigue con una buena participación en el diseño de los componentes ¿cuáles son las plataformas en línea recomendadas para tomar cursos de atención y ciencia de datos? DMC claramente eso lo pregunta Fernando Rodríguez entre bueno DMC tiene un portafolio bien sólido de programas grandes que son PEAs que tienen PEAs de Data Engineer de Data Architecture de Data Science y cursos específicos de de los componentes hay un curso especial de ingeniería en en Azure que enseñan pues los programas de Azure y así hay con distintas marcas aquí más adelante el asesor que va a continuar esta presentación puede comentarnos de los programas pero el nivel de el nivel de profesores que hay en DMC es muy alto para para estos temas de son gente que ha trabajado toda su vida en datos que ha visto la transición de datos desde datos muy muy on-premise y con plataformas antiguas hasta lo que tenemos ahora con la nube y demás para eso sí yo recomiendo fuertemente DMC ¿cuáles son algunos proyectos prácticos y aplicativos que podrían fortalecer el portafolio de un científico de datos? bueno estamos hablando de ingeniería pero pero bueno en tanto un proyecto de ciencia de datos es 70% 80% de ingeniería ¿cuál es un proyecto clásico en el que debemos en el que debemos meternos siempre es ingestar datos modelar los datos a la mayor capas y subirlos a una base de datos si podemos hacer si podemos si podemos hacer esa esa tubería de proyecto desde la fuente hasta la capa hasta la capa de datos analítica estás preparado para para distintos tipos de proyectos ¿no? vendrá la vendrá el proyecto de ciencia de datos en el cual tendrás que usar librerías librerías Python Pandas para poder hacer modelos analíticos ok pero todo eso va a ser va a seguir siendo ingeniería de datos ya la viste cuando hiciste ingeniería de datos haciendo acá ¿no? en notebooks en Spark entonces poder dominar el de punta a punta desde la fuente hasta la base de datos final habiendo modelado en el camino eso le va a servir para proyectos de ingeniería para proyectos de ciencia de datos para proyectos de arquitectura etcétera bueno y esto es ¿cuáles son las mejores partes para organizar y presentar proyectos en un portafolio de datos de ingeniería de manera efectiva es más o menos la misma idea ¿no? tener claro el entuent el de punta a punta del proceso y después a nivel portafolio lo presentas como ok fuertemente enfocado en Azure este tipo de proyectos fuertemente enfocado en AWS este tipo de proyectos de Azure pero tener clara digamos le quitamos las marcas y tener claro estos componentes ¿no? en el curso tenemos las tres arquitecturas eso lo van a contar cuando hablen el tema del sílabos del curso ¿no? ¿alguna consulta adicional antes de darle paso al asesor? ok eso es eso es eso es todo de mi lado ¿no? muchas gracias por por el tiempo en escuchar por las preguntas han estado muy buenas muy buenas todas los dejo con un asesor de DMC que va a contarles ya un poco el detalle de la parte comercial del programa y las alternativas de suscripción listo por eso muchas gracias al profesor Rolando Clavijo sí vamos a ir con Josmar y Sánchez quien es nuestra asesora en esta oportunidad quien precisamente nos va a dar mayores detalles de lo que viene siendo la parte comercial de la propuesta de DMC Perú en esta oportunidad Josmari buenas noches Josmari buenas noches ¿cómo te va? bienvenida hola Diego ¿cómo estás? por ahí te estaba comentando sí ya te podemos escuchar mejor muchas gracias no gracias a ti Diego y bueno muy buenas noches a todos nuestros participantes presentes a todos nuestros alumnos también agradecerle al profesor Rolando Clavijo por su brillante explicación y por apoyarnos con todas las consultas de los presentes mientras Diego nos ayuda con la presentación hoy tenemos la oportunidad de presentarles las capacitaciones con las cuales ustedes pueden dar sus primeros pasos en este maravilloso mundo de la ingeniería de datos que cada día está tomando y teniendo más fuerza en la actualidad para iniciar me gustaría comentar comentarles sobre la especialización en Big Data porque quizás muchos de ustedes los que están aquí presentes no tienen aún experiencia en el mundo de la ingeniería de datos ni en el mundo de la nube así que gracias a la especialización en Big Data ustedes van a poder conocer un poco de las tres van a poder conocer un poco sobre la arquitectura de estas tres plataformas y así posterior a esta capacitación poder decidir en cuál de ellas pueden especializarse ya sea en ICP en ACHUR o en AWS esta especialización en Big Data va a iniciar el 19 de febrero estamos a 12 días del inicio y los días de clase van a ser los lunes y miércoles en el horario nocturno de 7 y media a 10 y media todas las clases son 100% en vivo son en un 80% prácticas y a su vez son evaluadas la metodología de EMC es aprendiendo haciendo y es la que ha dado mejores resultados en la actualidad y en paralelo aquellos que ya tengan experiencia en ingeniería de datos y ya quieran especializarse en una nube particular van a tener la oportunidad de hacerlo también con ingeniería de datos con GCP esta también va a iniciar el 19 de febrero y también va a ser los días de clases los días lunes y miércoles de 7 y media a 10 y media de igual manera es 100% en vivo también evaluado y un 80% práctica y para ello tenemos a un compañero del área comercial que es mi compañero Miguel Oreb él está compartiendo a través del chat sus datos su número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse con él y poder acceder a una información mucho más completa de esta capacitación pueden consultarle el brochure pueden consultarle inclusive algunas preguntas técnicas que tengan con respecto a esta especialización ahí está mi compañero compartiéndoles un poco más de información con mucho gusto sin ningún compromiso con toda confianza pueden escribirle para que él pueda brindarle mayor información a aquellos que quieran decidirse por la ingeniería de datos con GCP y también para aquellos que ya sea por su trabajo o por indagar o por tener más conocimientos quieran irse por la ingeniería de datos con Archul esta va a iniciar el 20 de febrero en 13 días y los días de clases van a ser martes y jueves de 7 y media a 10 y media allí lo positivo es que los horarios de GCP y Archul no se cruzan según ustedes también quieran considerar llevar ambas en paralelo lo pueden hacer sin ningún problema y es la misma metodología que ya les vengo comentando en mi caso para ingeniería de datos con Archul pueden comunicarse conmigo ahí les voy a dejar en el chat también mi mi número de teléfono y mi link de whatsapp para que también puedan escribirme y de igual manera yo les voy a brindar toda la información que ustedes necesiten para poder comprender un poco más sobre de qué trata y qué se va a detallar en cada módulo de esta especialización y asimismo para aquellos que quieran una metodología diferente una metodología más interesante más intensa más intensiva pueden optar por el bootcamp de Data Engineer que es una nueva modalidad que tenemos para ustedes los que ya nos conocen saben que este año nos estamos estrenando con los bootcamps y para aquellos que necesiten aprender de manera más rápida que necesiten aprender haciendo y tengan otra dinámica porque inclusive en los bootcamps como Data Engineer van a tener una experiencia de Datatone que les va a permitir resolver casos de la vida real de manera práctica trabajando en equipo tal cual como se hace a nivel organizacional pueden optar por este bootcamp ahí tenemos en este momento conectada mi compañera Jessy Leska también les está brindando información a través del chat para que puedan comunicarse con ella también mi compañera Kiara está también como asesora comercial de este bootcamp de Data Engineer cualquiera de las dos pueden contactarlas aquí a las fiestas también para que les pueda brindar información ya sea tanto de la metodología como de la parte logística de este bootcamp y también para digamos cerrar un poco para aquellos que sean un poco más team de AWS un poco más de fans de AWS que quieran conocerlo también tenemos la especialización en ingeniería de datos con AWS que va a iniciar el 5 de marzo también va a iniciar muy pronto los días de clases son martes y jueves de 7 y media a 10 y media y en este caso también mi compañero Miguel Oreb está a cargo de esta especialización pueden contactarlo a él ya les compartió la información él también es el que está orientando para GCP así que con toda confianza sin ningún compromiso pueden contactarnos a todos nosotros para que tengan toda la información y antes de continuar me gustaría decirles que también este año DMC tiene un convenio comercial que está ayudando mucho a nuestros alumnos que es un convenio para clientes de tarjeta de crédito con el banco de BSP de BVA y de Diners donde pueden adquirir cualquier capacitación en 6 cotas sin intereses Diego por favor para seguir a la siguiente diapositiva ahí tenemos un poco más de información sobre nuestros especialistas para voy a ir en orden para GCP que es la que comienza el 19 de febrero tenemos a Guillermo Sucso él es Data Engineer en nivel avanzado de BSP el profesor Guillermo Sucso es el que va a ser encargado de dictar Ingeniería de Datos con GCP si quieren conocer un poco más de información sobre su perfil profesional no duden en escribirle a mi compañero Miguel Oret para que les brinde la información en el caso de Ingeniería de Datos con Ashur tenemos a nuestro especialista Julio Córdoba quien es líder capital analítico y también arquitecto de data y él trabaja para Kindrel y es el encargado de dictar esta especialización en Ashur también me pueden contactar para brindarles más información de su perfil profesional y en el caso de Big Data ahí tenemos la colaboración de nuestra profesora Laila Shelley ella es argentina nos está acompañando de Argentina y también si quieren saber más de ella pueden contactar a mi compañero Anthony Palomino que en este momento les está brindando información mi compañero Anthony Palomino es el encargado de la especialización Big Data para aquellos que necesiten aún dar su primer paso en este mundo de generar datos no duden contactarse con él para que puedan iniciarse a través de la especialización en Big Data y ya luego deciden en cuál plataforma continuar y también para irnos un poco al bootcamp tenemos a nuestro especialista Juan Salinas él es Big Data Engineer y si quieren conocer un poco más de él por favor pueden compartir comunicarse con mi compañera Jessy o mi compañera Kiara para que les brinde mayor información y en el caso de la última ingeniería de datos que es la de AWS tenemos a nuestro especialista Cristian Fonseca quien trabaja en UVA y es experto en Data Science así que también pueden contactar a Miguel Oreb para que les brinde mayor información ellos son nuestros especialistas como bien lo comentó nuestro docente Rolando Clavijo son caracterizados por ser de los mejores con una calidad en cada una de sus enseñanzas en cada una de sus ediciones siempre dejan huella en cada uno de nuestros alumnos ¿no? por favor Diego para continuar con la siguiente presentación y bueno aquí tenemos digamos una sorpresa para todos ustedes porque traemos una promoción especial que va más que todo dirigido a ustedes los que nos han acompañado esta noche para las tres especializaciones de la nube que es la de Azure GCP y AWS tenemos el 70% descuento para las dos primeras personas de matricularse son muy importantes son solo dos cupones para las dos primeras personas que logren concretar su inscripción y la inversión total la inversión total es solo de 687 soles y como bien les comenté pueden acceder a este convenio comercial con tarjeta de crédito que les permite invertir ese valor a seis cuotas sin ningún tipo de interés de igual manera si no son clientes de tarjeta de crédito también pueden consultar con nosotros si puede haber un financiamiento para poder conversar y coordenarlo a conveniencia para que eso no sea un impedimento de que puedan llevar estas especializaciones que les va a ayudar muchísimo a crecer profesionalmente este año por favor Diego la siguiente y bueno tenemos el Book Camp esta primera edición del Book Camp en Data Engineer también viene con una oferta especial para los presentes que es del 60% de descuento pueden llevar este Book Camp con tan solo invertir 1.036 soles de igual manera se pueden apoyar en el convenio comercial que ya les comenté o conversar con mi compañera Jessy o Kiara para ver si puede haber un financiamiento en caso que no sean clientes de tarjeta de crédito y aplica lo mismo si solo dos cupones para las dos primeras personas que puedan matricularse en este Book Camp en Ingeniería de Datos y tenemos la especialización en Big Data por ahí está mi compañero Anthony también presentando su número telefónico este también se presenta con un 60% de descuento para aquellos que aún no se atraen ganar su primer paso en este mundo de ingeniería de datos están cerca están a solo un suspiro de poder iniciar y de igual manera pueden acceder a este 60% de descuento para dos personas para los primeros matriculados y conversar con mi compañero Anthony las maneras de financiamiento o acceder a este convenio comercial que ya les comenté y aplica para cualquier capacitación Diego por favor la siguiente ok bueno ahí un resumen de la información de todos nosotros para que ustedes puedan comunicarse de igual manera pueden también comentarnos cualquier otra capacitación de la cual tengan curiosidad nosotros también podemos ayudarlos y brindarles orientación no solo información comercial también estamos capacitados para poderles orientar de qué capacitación les conviene cuál deberían llevar de acuerdo al perfil profesional o a las prioridades de cada uno de ustedes así que pueden escribirnos sin ningún compromiso con toda confianza y de igual manera ya saben a qué dirigirse en caso que eran específicamente alguna de estas cinco capacitaciones en ingeniería de datos y bueno eso sería en resumen la información comercial que traíamos hoy para ustedes de verdad estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado que hayan también acompañado al especialista Rolando Clavijo que nos brindó hoy una excelente explicación de este mundo de la ingeniería de datos y bueno ya saben cómo pueden aprovecharlo a través de estas cinco capacitaciones de acuerdo a las prioridades y aspiraciones de cada quien y bueno esperemos y estaremos atentos para poder conversar con cada uno de ustedes y brindarles la información y todo aquello que nos soliciten listo Yosmar y muchas gracias por la información que nos has podido brindar también a cada una de las personas que nos han acompañado en esta oportunidad vamos a dejar los datos todavía de los especialistas para que ustedes se puedan animar a contactarnos en caso tengan cualquier consulta y se las podamos resolver pues bien extendemos nuevamente el agradecimiento al profesor Rolando Clavijo quien estuvo a cargo de la presentación del webinar de esta de esta noche así mismo las gracias a Jeffy Jeska quien precisamente nos brindó todos los detalles respecto a la presentación de esta de esta oportunidad gracias a cada uno de ustedes les invitamos además que puedan sumarse a revisar las distintas nuestras distintas plataformas de redes sociales para que estén siempre con la información al detalle de las novedades que presenta DMC Perú y ustedes puedan precisamente tener toda la información correspondiente en el chat pueden encontrar a nuestros los datos la información de nuestros distintos asesores comerciales cada uno con su especialización los paso a leer brevemente como aparece y ustedes también lo están observando en pantalla Miguel Lore ingeniería de datos con AWS y Osmary Sánchez encargada de ingeniería de datos con Azure Miguel Lore ingeniería de datos con GCP en Bootcamp Data Engineer tenemos a Jessy Jeska que hará fiestas y también especialización en Big Data con Anthony Palomino cada uno de ellos puede resolver las dudas respecto al rubro que cada uno tenga repetimos una vez más sus números aparecen en pantalla en el chat también para que puedan brindarle cualquier información que necesiten resolver una vez más extendemos el agradecimiento en nombre de DMC Perú por estar presente en esta oportunidad y nos estamos encontrando en otra ocasión que tengan una buena noche